Música Ahí está Estamos presentándole ahorita mismo una boa, una majahuata también se dice Mazacuata ¿Cómo dije yo? Majahuata Majahuata, bueno Miren, Carlos Velasco está con nosotros aquí de Rectilandia, así que vamos a conocer en nuestro mundo animal, ya hoy en vivo y en directo, acerca de esta especie que es una boa y mazacuata al mismo tiempo, o sea, ¿es tropicalizado un hombre y el otro es más científico? ¿O cómo ven? ¿Por qué dos? Normalmente Bienvenido Gracias, gracias por la invitación Buenos días Su nombre es una boa constrictor el nombre que le damos en El Salvador es mazacuata, así es conocido aunque por cuestiones de cultura en El Salvador a todo lo que es una serpiente le decimos mazacuata casi que todo mundo le dice a cualquier serpiente es más tropicalizado podríamos decir eso podríamos decir eso de México hacia abajo buscando al sur en efecto hay 11 subespecies también llamadas localidades ¿por qué localidades? porque en el caso de nosotros decimos tomamos de referencia a la boa constrictor imperator que es la nuestra podríamos llamar una localidad a la boa constrictor colombiana o a la boa constrictor de cola roja de Hot Island o que eso es en Honduras entonces podríamos decir que es una misma familia con 11 subespecies o 11 localidades ¿qué es lo que pueden llegar a medir? porque yo tenía la idea no sé Nati te le dices el principito estoy segura y en el principito la primera imagen que sale es una boa que se comió un elefante y entonces yo me tenía claro es fantasía pero yo me hacía la idea de que eran muchísimo más grandes y de pronto veo una boa bien pequeña o esto es un ejemplo de ellas pero podemos encontrar en otra dimensión definitivamente podríamos encontrar boas más grandes en efecto es la serpiente de mayor tamaño que nosotros tenemos en El Salvador hay registros de serpientes hasta de 3 metros pero por cuestiones particulares de la especie no va a crecer más de eso en El Salvador también hay que ir quitando ciertos mitos con las serpientes ¿qué sucede? particularmente han llegado gente a Reptilandia y me dicen mira acabamos de ver atravesándose una serpiente la calle y la cubría toda pero si hacemos cuentas cada carril de una calle tiene 3 metros estaríamos hablando de una serpiente 3 metros por cuestiones de especie no puede medir 6 metros una serpiente es mentira entonces como tamaños máximos que yo particularmente he visto entre 2 metros 60 y 2 metros 75 ¿cuál es su dieta? ¿qué es lo que come ella? ¿cuál es el nombre de la serpiente? ¿cómo se llama? ella se llama Becky ¿qué come Becky? tenemos que hablar de las dos cosas en la naturaleza pueden alimentarse de aves roedores de tamaño adecuado a la serpiente eso es muy particular hay que asentarlo y en ciertas ocasiones pueden comer otros reptiles pequeñas iguanas y cosas así pero en cautiverio nosotros la alimentamos a base de ratas creadas particularmente para ese fin ¿por qué? porque así le ofrecemos una dieta sana a nuestras serpientes esa es la particularidad de reptilandia pues el tratar de darles el mejor trato y el mejor mantenimiento a las serpientes en el caso legal que muchas veces la gente se pregunta ¿y yo cómo puedo o cómo puedo legalizar una serpiente que ya tengo si no tengo una factura que me ampare la compra? yo podría decir casi el 100% de boas que tenemos en cautiverio como mascotas son sacadas de la naturaleza cosa que no debemos de hacer pero si hay una forma de legalizarlas para los que estén interesados pueden ingresar a la página del ministerio de medio ambiente y ahí hay un formato que se llena se presenta en las oficinas del ministerio de medio ambiente y ahí van a evaluar no es solo de que llega cualquiera y ya lo van a dar el permiso van a evaluar su conocimiento a la hora de cuidar el animal que estén las condiciones adecuadas y que tenga las características su encierro por decir algo entonces ella no fue criada en cautiverio esta no ella fue sacada se la trajeron la trajeron de fuera esta fue sacada de la naturaleza en bebé no sé cómo sería difícil porque es una serpiente que llega a reptilandia después de que sus dueños originales por decir algo ya no la quisieron y eso es lo que sucede también con este tipo de eso te iba a preguntar también cuando a veces adquirimos una y no le damos el trato adecuado que pasa ahí pueden de pronto llegar a donde estás tú y decirte hey Carlos mira te puedes hacer cargo de eso entra dentro de tu ética de trabajo también si puedo pero lo que no puedo garantizar es que la serpiente se quede en reptilandia más cuando son ejemplares sacados de la naturaleza eso le corresponde al ministerio de medio ambiente entonces que hago yo hago un reporte en el cual le comunico a la autoridad correspondiente que en este caso es el ministerio de medio ambiente que han llevado en depósito a este es X ejemplar a reptilandia y ellos deciden que hacer la liberamos se les entrega a ellos o ellos mismos me dicen te puedes quedar te puedes quedar con ellos yo vengo a molestar si aquí tenemos nuestra rubia peligrosa yo me la quiero poner ok así que démela va a ser nuestra como la agarran me la pongo va a ser nuestra modelo con cuidadito pero está muy enamorada de usted es que es su papá sin movimientos tranquila mamá tranquila el hecho de que no me suelte no es porque está enamorada porque te quiere es una forma es una forma de asegurarse mira que bella no nada buruco no me la puedo poner dale un curadito cuidado con las extensiones cuidado con las extensiones otra la curadora queda rubia para extensiones una pregunta una pregunta Carlos que uno de los que debe estar viendo a luz ahora y se dirá madre mía yo no hago esto te puede morder son peligrosas tienen veneno encontrar uno de estos riesgos aquí hay veneno en estas serpientes no esta serpiente no es venenosa en efecto su nombre nos lo indica como lo dije al principio es una boa constrictor ok es precisamente porque su forma de matar es haciendo constricciones asfixiando asfixiando exactamente ok que no le gusta que le hagan por ejemplo que es lo que uno no tiene que hacer cuando la tiene uno de los mayores errores es tratar de imitar lo que la gente hace o el manejo de las serpientes venenosas que es atrapar la cabeza porque estos animales están acostumbrados al contacto con el humano o sea no muy cerca de la cabeza o sea no claro que no se sienta como atacado es como cualquier animal recuerden que los dientes son para morder y lógicamente pues pueden hacerlo hay que dejarla que se mueva tranquilamente no hacer movimientos bruscos no le estoy enamorando otro error otro error típico por las que las serpientes muerden es porque hayamos tocado una presa es decir una rata un pollo un conejo y el olor se nos quedó en la piel y confunden el calor exactamente porque las serpientes distinguen calor yo quiero que le des una recomendación a la gente nosotros no apoyamos que la gente saque los animales de fuera de su hábitat pero si ya los compraron ya sea que hayan sido criados en cautiverio o como el caso de ella que la trajeron bebé para que ellos puedan recrear lo más parecido al hábitat para que el animal esté lo más cómodo posible vamos a hacer algo más fácil vamos a hacer algo más fácil en el salvador hay zoocreaderos en los que reproducen estos animales precisamente para ser más típicamente estos zoocreaderos exportan estos animales fuera del país pero cabe la posibilidad de que puedan vender alguna boa para alguien que tenga la la idea de tener una en casa las condiciones de mantenimiento de una serpiente en verdad son fáciles si sabemos cómo hacerlo necesitan cierta temperatura necesitan cierta humedad y la parte de la alimentación porque a mí se me hace que lo más difícil de mantener un animal así es que tienes que encargarte de tener otro tipo de animales también para poderla alimentar pues eso es lo que estamos tratando de cubrir como reptilandia en efecto vamos a vamos a poner a disposición nuestro facebook nos pueden buscar como reptilandia el salvador parte de la idea de reptilandia es el hecho de que hay mucha gente que tiene reptiles en casa y no sabe cómo cuidarlos pueden acercarse a nosotros gustosamente vamos a ayudarles porque también la idea es que los animales estén en las mejores condiciones y podemos ayudarles diciéndoles cómo y dónde adquirir el alimento y la forma adecuada en mantenerlos en juzgar la piel hay que ayudarles a mudar la piel o ellas mudan la piel solitas la única ayuda que necesitan cuando están haciendo el cambio de piel es humedecerlos es subirles la humedad para que la piel muerta se hidrate y se les haga más fácil retirarse si la piel no se les cae ¿qué pasa? si la piel no se les cae es un error de mantenimiento o de cuidados porque algo le está pasando a ellas que no está saludable si no muda la piel es precisamente podríamos decir no estamos brindándole las condiciones adecuadas de su terrario ¿cada qué tiempo deben comer? depende mucho es una variante muy compleja en las serpientes no podríamos decir cada tantos días aunque yo ¿pero cómo detectas que tiene hambre? es más no cuando tiene hambre en cautiverio hay ciertos parámetros que debemos de mantener ¿qué te indica? si tienen menos de un año eso es lo que yo uso en reptilandia con mis serpientes si tienen menos de un año se les da el 20% del peso de la serpiente cada 8 días después de un año le aumentamos el espacio de tiempo de alimentación y le damos el 20% de su peso cada 2 semanas ese es un periodo adecuado en el cual la serpiente come tiene sus 6 7 días de digestión puede evacuar y luego ya tiene otro periodo para estar tranquila y moverse un poco y volver a alimentarse ¿cómo sabes que está relajada? porque siento que hace un ratito me estaba apretando un montón y ya siento que está bien tranquila tú ya tuviste una oportunidad con las serpientes y ya te sentís relajada con ellas con las serpientes es particular eso si tú estás relajada la serpiente va a estar sí porque siento que ya está como sin efecto se le nota yo te quería preguntar ¿cómo se diferencian los machos de las hembras? porque es complicado porque no lo vemos siempre nos tenemos que ir una pausa corriendo y si quiero que las personas sepan cómo pueden llegar a Reptilandia y que van a encontrar teléfonos esto es en Guayúa rapidito Carlos que nos tenemos que ir ok en Guayúa nos pueden buscar en Facebook como Reptilandia El Salvador 100 metros al costado sur de la iglesia más conocida como Cristo Negro en Guayúa ok bueno tampoco tan rápido nada que nos vamos a una pausa tenemos muchísimo más ojalá que se repite gracias Gracias por ver el video.